¡Salud! 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 Brindemos porque por fin me aprobaron el crédito hipotecario y ya voy a tener de pan nuevo, ¿eh? ¡Bien! ¡Felicidades, mi amor! Estoy muy feliz por ti porque te estás abriendo nuevos caminos. Y de ahora en adelante todo va a ser subir, subir y subir. Así que más champán, ¿no? Sí, sí. También pide whisky y creo que las niñas quieren... quieren vodka. ¡Órale, joven! Joven, van a ser tres botellas de champán, dos de whisky y dos de vodka, ¿vale? Claro que sí. Y no se preocupen que yo invito. Cárguelo todo a mi cuenta. Y que sea de lo mejor. Claro que sí, señor. Amor, 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 ¿por qué tantas botellas? Son muchas. Lo mejor es que se reparta el gasto de las botellas entre todos. Va a ser mucho dinero, no te pases. Ay, amor, pero tranquila. Estamos celebrando de que ya voy a tener depa nuevo. Además, el dinero es para gastarse y para disfrutarse, ¿no? Eso es. Para eso este muchacho es un cambio. Ah, déjalo que celebre como quiera. Además, le está yendo súper bien en su trabajo. ¿Quién quita que dentro de poco lo asciendan a gerente comercial? ¿Eh? ¿Lo ves? Mi amor, tranquila. Todo va a estar bien. De verdad. No te preocupes. Tú solo disfruta. Disfrutemos. Así que pidan lo que quieran que yo invito. ¡Bien! No puede ser. Todavía me faltan cinco mil pesos para pagar la mensualidad del coche. ¿Qué voy a hacer? Ya no tengo nada en mi tarjeta. Alex, te mando esto del jefe. Que lo capturas en el informe trimestral. Sí, ahorita lo hago. Órale. Oye, Pedro. ¿De casualidad no tendrás cinco mil pesos que me prestes para completar la mensualidad de mi coche? Es que todavía falta mucho para la quincena. Pero en cuanto llegue, yo te pago todo. No me digas, tú pidiendo dinero. Bueno, está bien. Te los voy a prestar, ¿verdad? No sabes el favor que me haces, ¿eh? Creo que está. Esto me lo guardo yo para... La neta, te lo presto solamente porque haces buenas fiestas y te luces acá con la banda. Pero en cuanto llegue la quincena, me los pagas y me invitas unas chelas, ¿va? Sí, yo te las invito. Ya quedó. ¿Órale? Hacerlo. Muchas gracias. No puede ser. Los nuevos lentes Michael Rosk. Y en oferta. ¿De hace cuánto quiero unos? No, 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 no. Pero tengo que parar la mensualidad del coche. Ahora los necesito. Sí, sí, los necesito. ¿Y esto lo preparaste tú o Juanita? Ay, mi vida, parece que no me conoces. ¿Sabes que odio la cocina? Ma, ¿cómo están? Hola, hijo. Qué guapa. Qué milagro que vienes a visitarnos. Oye, espera. ¿Cómo entraste? ¿Tienes llave de esta casa? Sí, claro. Nunca me las pediste de vuelta. Bueno, a ver si vas respetando la privacidad de tu madre mía como nosotros respetamos la tuya. Sí, tanto la respetan que ni siquiera se dignan a visitarme. O bueno, más bien ni les interesa, ¿verdad? No digas eso. Mi amor, tampoco seas tan estricto, ¿eh? Hijo, esta siempre será tu casa. Gracias, ma. ¿Y a qué viniste, mi amor? Ah, pues es que me gusta comer con ustedes. Aunque también venía porque quería ver si me podían echar la mano con la mensualidad de mi coche. No, ya decía yo, desde que te vi entrar, dije, nos va a pedir algo. Ya, sin tanta vuelta, ¿cuánto? Solo serían 15 mil pesos. ¿Tanto? Pero si solo es la mensualidad de un coche. Bueno, es que también con eso voy a aprovechar y voy a pagar algunas deudas que tengo. Está bien, te los vamos a prestar, pero queremos que nos lo devuelvas. Así como te haces responsable de que vives solo y toda la cosa, también te responsabilizas de tus gastos. Sí, Paco. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Siéntate, come. Y ahorita vemos eso del dinero. Juanita, sírvele al joven. Juanita, sírvele al joven. Bueno. Hola, buenas tardes. ¿Busco al señor Alejandro Pimentel Maza? Sí, soy yo. Hola, soy Susana Chávez, de la concesionaria Fujimori. Es que le hablo porque tiene varias mensualidades vencidas de su coche, señor. Sí, señorita, lo sé. Pero el otro día hice un pago. Sí, señor. Pero lo que pasa es que eso fue solo para cubrir los intereses moratorios por el atraso de las mensualidades. Usted está retrasado en sus pagos. Mire, le prometo que les voy a pagar. Señor, usted conoce las cláusulas del contrato y si no paga, lo van a pasar al área de cobranza. ¿Cuándo es que cree que usted puede pagar? No sé, la siguiente quincena. Y ya deje de molestarme. Ahora sí. Con el préstamo que me hizo la empresa, voy a poder pagar las mensualidades del coche y hasta me va a sobrar para pagar las tarjetas y tal vez dar un poco para la mensualidad del DEPA. Qué buena oferta para un viaje a Europa. Podría llevar a Valeria. No, 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 no. Tengo que pagar las tarjetas y tengo que pagar las mensualidades. Bueno, pero esta oferta no la voy a volver a encontrar. Sí, sí, sí. Mejor pago el viaje y ya después veo cómo pago las mensualidades. ¡Ey! ¡Ey, qué hacen! ¿Por qué se llevan el coche? Soy de la concesionaria Fujimori y venimos a embargar el auto por falta de pago. ¡Llévenselo! No, 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 no se lo lleven. Les voy a pagar. Tuvo mucho tiempo para pagar. Le llegaron notificaciones que usted ignoró y ahora nos toca llevárnoslo. Señor, señor, le juro que les voy a pagar. ¡Sí, lo juro! Lo siento. Este carro ya está embargado. ¡Vámonos! ¿Cómo que te embargaron el coche? Se supone que habías pagado la mensualidad. ¿Para eso le pediste dinero a tus papás? Ya, Valeria, no me digas nada. Estoy tratando de pensar. Todavía me llegas con la sorpresa del viaje a Europa. Lo regresas, ¿eh? Es que aunque lo regrese, todavía tengo más deudas. Claro, Alejandro, claro. Porque compras y compras y gastas como si el dinero no se fuera a acabar. Necesitas ayuda. Necesitas ir a terapia porque eres adicto a las compras. Endeudarte. Claro que no. ¿Esa adicción qué? ¿Endeudarme? Sí, porque compras compulsivamente. No puedes frenarte. Claro que puedo. Yo controlo mi manera de comprar. Quiero verlo. Siéntate. ¡Órale! Mira. Mira las ofertas que tienen las cámaras. Están prácticamente regaladas, ¿no? Yo lo controlo. Mira estos tenis. Están a muy buen precio. Estos sí los necesito. ¡No! ¡No los necesitas! Tienes muchos pares. Claro que los necesito. Además, están a muy buen precio. Esta oferta no la voy a volver a ver. Necesito comprarlos. ¿Ah, sí? ¿Con qué los vas a comprar? Todas tus tarjetas están sobregiradas. No tienes un peso ni en tus cuentas ni en tu cartera. ¿Ves? Sudas, tiemblas por la ansiedad de querer comprar. Te aseguro que si tuvieras la tarjeta, ya los hubieras comprado. Hombre, ni idea. Deja de torturarme. Yo lo voy a solucionar. ¿Cómo? No sé, pero lo voy a solucionar. Amor, yo creo que te convendría regresarte a vivir con tus papás y rentar este departamento. Así podrías pagar la mensualidad. ¿De qué estás hablando, eh? Yo no voy a dar un paso para atrás. Además, mis papás y yo ya no nos acoplamos a vivir juntos. O sea, ya no hay nada. Sí, pero es la única manera de pagar tus deudas. Renta el departamento. Bueno, ya vendí los muebles, ¿no? Sí, pero... Pero no basta. Y solo los has malbaratado. Como la sala que le vendiste a Raimundo. Se la diste muy barata. Pero de algo sirvió. Sí. Para tirar el dinero en esas rascaloterías que no te van a ayudar en nada. A ver, yo no estoy tirando el dinero. ¿Eh? Te digo que me voy a ganar la lotería. ¿Vas a ver? Amor. De verdad, ya no pierdas más en tiempo ni tu dinero en esas rascaloterías. Mira, mira, mira. Me gané 100 pesos, ¿viste? ¿Eh? Te dije. Va a salir más. ¿Y en qué te van a ayudar 100 pesos? ¡Qué bonitas horas de llegar, señor Pimentel! Desde primera hora estoy esperando el reporte financiero que tengo que presentar en la junta. Discúlpeme, señor Nolasco. Es que tuve unos problemas y tenía que hacer unos depósitos. Mire, a mí sus problemas no me interesan. Su obligación es llegar puntual y entregarme el reporte que le pedí hace dos días. Sí. Disculpe, señor. Enseguida le entrego el reporte. Solo quería preguntarle si habría forma de que trabajara horas extras para ganar un poco más de dinero. Es que con lo que me pagan no me alcanza. Claro que puede trabajar horas extras, pero va a ser para recuperar lo que ha dejado de trabajar. Pero, señor, por favor, necesito el dinero. ¡Consiga otro trabajo! Aquí no existen las horas extras y tiene dos horas para que yo vea ese reporte en mi escritorio. Oye, ¿qué onda con mi lana? ¿No ves que me está regañando el jefe? ¿Tú todavía vienes a pedirme tu lana? No me importa. A mí me pagas porque me pagas. No voy a dejar que me veas la cara. Señor Alejandro Pimentel, soy el abogado Jairo Moncada, el despacho de cobranza del Banco Liberty. Vengo a ver con usted de la deuda que tiene porque le debe mucho al banco y usted no quiere responder a nuestras notificaciones. ¿Qué? ¿Del banco? Pero, ¿cómo fue que entró aquí? Tiene que irse. No me voy a ir hasta que no llegue a un acuerdo con usted. Usted no responde llamadas ni notificaciones y tiene que pagar. O de lo contrario, se le pedirá al juez que gire una orden de embargo. Seguridad. Necesito que vengan a sacar a un hombre que me está acosando. No, no lo estoy acosando. Solo se le pide que pague al banco. Todas sus tarjetas están sobregiradas, señor. Es él. Llévenselo. No puede estar aquí. Señor, el banco solo pide que le pague. Nada más, señor Pimentel. Por favor, suélteme. Qué buen show, Alex. ¿Tú lo dejaste entrar? Sí. A ver si así te da pena que te cobren enfrente de todos y a ver si así pagas, empezando por mí. Eres un maldito. Un muerto de hambre. Aquí el muerto de hambre eres tú porque pides prestado y no pagas. ¡Cállate! ¡Eh, Pedro! ¡Pedro, Pedro, Pedro! ¿Qué está pasando aquí? Él me agredió. No empezaste dejando entrar al abogado ese. ¡Ya basta! Además de llegar tarde y de ser ineficiente en su trabajo porque el reporte que me dio es una porquería, todavía se agarra a golpes con su compañero. Pero, señor, él empezó. ¡Basta! No voy a tolerarlo más. Está usted despedido. ¿Qué? ¡Lo que yo! Está usted despedido. Agarre sus cosas y váyase. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe de 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 la Rosa de Guadalupe